¡Nadie quiero ganar! Por invitarme y nada, vamos a poder responder todo para la gente. Bueno, para empezar a conocerte, Juaco, contame de dónde sos vos y cómo arrancaste a jugar a la pelota. Yo soy de un pueblito llamado Beruti, que pertenece a la ciudad de Trenquelauken. Y está ubicado en la provincia de Buenos Aires, más o menos a 150 kilómetros de La Pampa. Somos bastante cercanos ahí a La Pampa, pero bueno, el pueblo pertenece a la provincia de Buenos Aires. Yo arranqué a jugar en el club ahí del pueblo. Si mal no recuerdo, mi papá formó la escuelita para que yo pueda jugar ahí en el club, ya que no había, no se había formado todavía para ese año. Y arranqué más o menos como a los tres años, tres, cuatro años. Claro, de muy chiquito tus inicios ahí en el barrio. ¿Cómo se llamaba el club? Gia de Beruti. Está muy bien. ¿Y al bicho cómo fue que llegaste? Desde esos tres años donde arrancaste, chiquitito, ¿cómo fue evolucionando tu carrera hasta el día de hoy? Bueno, siempre jugué en las inferiores de Gia. Tuve un paso por el seleccionado ahí de la ciudad. Y bueno, al bicho llegué a una prueba que me consigue un amigo cercano. Pudimos venir una semana argentino y ahí me vio Pablo Arena, captador del club. Y bueno, la verdad que viene en el 2019. Estuve esa semana a prueba y bueno, me llamaron para hacer la pretemporada del 2020. Y en esos días me definieron si quedaría o no. ¿Y vos cuando viniste para acá, para el bicho, te probaste como cinco? ¿Cómo decidiste? Toda la vida fuiste mediocampista de central. Sí, sí. Tuve muchas posiciones. He jugado mucho de central. He jugado hasta de nueve, de diez. Pero siempre como la posición característica mía fue ahí el centrocapista, el cinco. ¿Y por qué? ¿Te gusta tratar la pelota? ¿Te gusta hacer chiche en el campo de juego? ¿Cómo es ese romantismo del cinco? No, lo mío es un quita y toco, como se dice. Ah, está muy bien. El juego es sencillo. No, lo mío no. Lo lírico no es tanto lo mío. Claro, claro. Bueno, pero se va perfeccionando y a medida de eso va a salir cada vez mejor. Y a lo que va mi siguiente pregunta es a eso, ¿no? Porque en Argentina salieron muy buenos cinco. Se me viene a la mente el gran Batista, campeón del mundo. Bueno, ahora Pau Tovera, que tuvo paso por la selección. Bueno, es una gran escuela de cinco. ¿Y cómo te sentís en el bicho? ¿Qué recomendaciones te dan los profes con respecto a esta posición? Estás aprendiendo muchas cosas también, me imagino. Contáme un poco de eso, de cómo te estás formando en argentino. Como cinco también. No, bueno, ahí en argentino piden mucho el juego simple. No tanto en lo personal, ¿viste? Cuidar la pelota, tratarla bien. Siempre por abajo. Y sumar la máxima cantidad de toque. Y luego de eso, ser vertical. Y bueno, a la hora que no tenemos la pelota en los pies, tratar de ser lo más agresivo para recuperarla. Y bueno, a través de eso, iniciar una contra o algo por el estilo. ¿Cuáles o cuáles son tus referentes, Joaco? Y bueno, a mí me gustan mucho Chapo Uraña y Javier Macherano. ¿Solamente el ámbito local o también del internacional tenés? El internacional no miro mucho. Obviamente, en algún partido de vez en cuando. Pero, bueno, alguno que me gusta mucho es Canté, el jugador de Chelsea. Y después, también miro mucho a Sergio Opeto. Está bien, perfecto. Grande referente de muchos esos. Bueno, muy buenos jugadores de la elite mundial. Contame ahora, si hablamos de sueños, ¿qué me decís? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y bueno, mi sueño es jugar en primera. Y bueno, si todo sigue así, tenés minutos en la selección nacional. Y nada, si es posible, en algún momento emigrar a Europa. ¿Música favorita de Joaquín Parras? Y soy... No sé, me gusta mucho el rock. Pero bueno, también escucho bastante ahora la música ahora, viste, que suena mucho el trap y esas cosas. ¿Rock nacional? ¿Rock de antes? ¿En inglés? ¿Qué tipo? No, nacional, nacional. Siempre nacional. ¿Una banda? Los Rodonditos de Ricota. Sin duda, ¿no? La mejor. Sí. Bueno, para ir cerrando, Joaco, contame... Y quiero que vos hagas una descripción tuya, ¿no? Ya para ir cerrando, que te describas a vos como jugador, tanto dentro de la cancha, y bueno, también como persona, ¿no? ¿Quién es Joaquín Parras? Además, describite así, el hincha te conoce, y de esa manera ya vamos cerrando la entrevista. Bueno, yo soy un chico humilde que trata de hacer siempre las cosas bien. Y nada, trata de implementar todo lo humano y lo deportivo para que me sume a mí como persona. Y bueno, alguien que día a día se esfuerza para cumplir su objetivo. Bueno, Joaco, te agradezco mucho por esta entrevista, por haber pasado del semillero al mundo, sección para conocerlos a ustedes, los chicos de nuestro club. Así que muchas gracias por la buena onda y la predisposición, también, que tuviste de un primer momento. No, muchas gracias a vos, Mati. Le mando un abrazo a todos y espero que estés bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!